¿Qué es el trabajo de la ciudad de Villarrica? ¿Qué es el trabajo preventivo? Nos vamos en la terminal, marcamos presencia, posterior pasamos, realizamos una patrulla preventiva. Siempre reforzamos la patrulla dentro de la ciudad de Villarrica. Si el caso lo amerita, si la situación da, pasamos a realizar nuestro patrullaje preventivo en las barrios aledañas para así también dar seguridad y tranquilidad a aquellas personas que residen esos barrios. ¿Encuentro personal también normalmente tienen cubierta también esas zonas céntricas? Exactamente. Contamos siempre con suficientes personales, aunque hay siempre servicios que se piden en el departamento central, se envía personal comisionado para brindar apoyo también en esa ciudad. Pero de igual modo queda suficiente personal para poder brindar siempre la tranquilidad, la seguridad a la ciudadanía. Claro. Ahora mismo con dos motos que se encuentran en operativas también para los patrullajes de zona céntrica. Exactamente. Contamos con cuatro personales. Ahora mismo cuento con seis personales, de los cuales son ya tres motoristas que van a trabajar en horarios aleatorios para que el personal también pueda descansar, recargar energías y posterior nuevamente cuando salga a trabajar esté ya 100% descansado y pueda brindar al 100% y así cumplir la labor policial que es de dar seguridad a la ciudadanía. Bueno, justamente ese reclamo siempre se realiza de parte de la ciudadanía también de la poca presencia de los lince también en los diferentes barrios, a la diferencia de cuando se instalaba recién este grupo motorizado también y bueno, esto se debe a muchos factores oficiales. Se debe al motivo de que la ciudadanía nota la poca presencia porque nosotros cuando llegamos recién apretamos al 100%, realizamos los controles al 100% para que así los delincuentes sepan cómo trabaja la unidad motorizada. Ahora mismo estamos teniendo muy pocos casos de hechos punibles en los barrios aledaños. Si se tiene un caso, solo un caso, un ejemplo, barrio de estación, todo el personal, toda la fuerza efectiva de esta regional se aboca a realizar la tarea preventiva dentro de ese barrio. Un ejemplo, cinco días de tarea preventiva de control solamente en ese barrio para posterior ya nuevamente brindar y dar tranquilidad a la ciudadanía de estos barrios. Cuando no se tienen mucha novedad, el personal solamente se aboca a realizar el patrullaje, la presencia nomás en los barrios y pocas veces controles, ya que como sabemos, muchas personas son de escasos recursos, apenas tienen para su licencia, apenas tienen para su habilitación o apenas tienen para conseguir una motocicleta. Y si nosotros vamos a aplicar lo que dice la ley y quitamos su elemento de trabajo, vamos a dejar a esa indefensa de la persona a pie, a cómo se va a dirigir a su trabajo. Y por esa razón la que la ciudadanía dice o ve o siente que nosotros estamos realizando pocos los controles. Esa es la razón principal del motivo que no se realizan muchos controles a bordo de motocicleta, porque la mayoría son personas que se dirigen a su lugar de trabajo o que lo utilizan para dirigirse a su lugar de trabajo. Por esa razón. Pero como dije anteriormente, si sucede una hecha punible, tanta librada, se nos dice tal cosa pasó tal día, tal hora. Todo el personal, la fuerza efectiva, lo que abarque su guardia, se aboca a realizar los controles preventivos en ese barrio para poder seguir dando seguridad. Y en caso de que así sea, poder dar con los delincuentes.